Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Marlene Villarreal, nos encontramos aquí en la escuela Jardín de Niños, y aquí con la directora Lucía Medellín. El día de hoy, como cada año, nosotros los de Ciudadanos Empoderados, hacemos el servicio social de reunir juguetes para traerles a los niños, llevar al sur del estado de la ciudad, para poder llevar una sonrisa, para poder llegar Santa Claus a donde no ha llegado. El día de hoy nos encontramos aquí con la maestra, ¿cómo nos contactó usted? Pues buscando ayuda, la verdad cada año solicitamos un apoyo para nuestros niños que pocas veces llegan a tener un tipo de situación agradable para ellos en estas fechas, entonces nos pasaron por ahí el dato de que podíamos acercarnos y muy gustosamente lo hicimos y pues, ¿cuál fue la sorpresa que nos respondieron para bien para nuestros niños? ¿A quién contactó usted? ¿A Pedro? Sí. Ah, ok. Bueno, este, Pedro el día de hoy no nos pudo acompañar, como todos saben, pues estamos en campaña y él no puede hacer presencia en estos momentos, pero el colectivo de damas de Ciudadanos Empoderados estamos el día de hoy aquí, con nuestro compañero Aurelio también. Que vengo allá de la cámara, no sé del comité de damas. Y la maestra Dorita. Hola, feliz navidad a todos. Bueno, pues únicamente quiero agradecer el recibimiento tan cálido que nos hicieron en este jardín de niños y también traer una sonrisa a los pequeñines que lo necesitan y estamos, vamos a proceder a hacer la entrega de los juguetes que tan amablemente donaron las personas que nos apoyaron en el juguetón empoderado para poder llevar alegría a los niños que, a los niños que necesitan y una mejor navidad. Y sacar una bella sonrisa de cada uno de esos pequeñines. También se encuentra aquí con nosotros nuestra compañera Claudia Díaz. Hola chicos, este, estamos bien contentos de estar en este kinder, estamos muy felices, esta es la primera entrega en la que yo participo, soy del comité de damas de Ciudadanos Empoderados, una ONG con responsabilidad social y tuvimos un trabajo de unas cuantas semanas de estar reuniendo juguetes y les agradecemos mucho a todos los que cooperaron con nosotros para poder traerles juguetes a estos niños que pues Santa no iba a llegar y nosotros pues no podemos dejarlo así y vinimos a ayudarlos. Entonces les agradecemos un chorro a todos los que cooperaron con juguetes, a todos. Y este, ya que estamos, este, aquí que conste que ya los vamos a empezar a entregar y estamos muy contentos por eso. Gracias a la maestra que nos dejó venir a trabajar y hacer esta bonita labor a nosotros. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Pedro Alejo por que le solicité la ayuda y fue el único que nos vino a dar. Muchas gracias. Gracias. Este, como pueden ver, este es un evento que no tenía, que ya teníamos contemplado desde hace mucho, no sabíamos de la campaña que iba a realizarse, entonces el show debe continuar. La labor social en la que estamos participando nosotros debe continuar, no podemos detenerla, no podemos suspender por una pre-campaña los regalos de los niños, no podemos quitarles la sonrisa nada más por eso. Así que el comité de damas y mi compañero Aurelio estamos aquí presentes en voz de Pedro Alejo Rodríguez que es el que ha hecho posible que todo esto año con año se logre. Así es, reitero lo que acaba de decir la compañera Mara. Esta entrega de juguetes la hemos venido haciendo durante ya varios años, ya es una costumbre. Ahorita estamos haciendo una entrega parcial, falta la del sur del estado todavía, que es, es la gigantesca la que tenemos ahí, pero ahorita por solicitud de, bueno, de personas muy buenas que aman a los niños y que aman a sus niños con los cuales conviven a diario, bueno, se les solicitaron a Ciudad de Empoderado Pedro Alejo, les solicitaron esta entrega de juguetes y bueno, pues ya se les vino a hacer una entrega. Ahí está, listo, se está cortando la transmisión. Y les decía que, bueno, esta entrega de juguetes es una entrega que hacemos, que ya está programada, que siempre la hacemos en estas fechas, poquito antes del 23, del 24 de diciembre, hacemos esta entrega de juguetes, siempre la hacemos, mañana pasada vamos al sur del estado y ahorita vamos a esta entrega. Esto no tiene nada que ver con otras cosas, porque se puede malentender que ya que metieron la pata, aquellos metieron la pata y todo se vino a acomodar ahora hasta diciembre, pero no tiene nada que ver una cosa, con esta bonita causa de la entrega de juguetes para los niños, que es solicitada aquí por personas que aman a sus niños, con los cuales conviven a diario y falta todavía la entrega gigantesca, ¿verdad compañera? La entrega gigantesca del sur del estado, que vamos a ir a hacer ya próximamente mañana, pasado mañana, nos vamos a reclarar al sur del estado también entregar más de 1300 juguetes. Más de 1300 juguetes. En el fujitón que hicimos, ¿verdad? En el fujitón. En esta ocasión logramos juntar más del doble, más del doble. Mucho más, cada año es más. El año pasado, cada año estamos juntando más. Entonces si tú conoces una colonia vulnerable donde nadie llega a apoyarlos, como en esta situación que la maestra ya había estado buscando a alguien que les apoyara y no hubo respuesta de absolutamente nadie, nada más nosotros. Estuvo una cosa muy bonita que me llamó mucho la atención, que la maestra dijo que estuvo haciendo el llamado a varios personajes, a varias personas y que bueno, pues no hubo respuesta y obviamente pues nosotros estamos puestos y dispuestos para estar ayudando a la gente en cualquier momento, pero Alejo Bufitos obviamente también, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Como dices tú, compañera. Exactamente, entonces si tú sabes de alguien, una colonia vulnerable, una escuela donde realmente tengan la necesidad y no les estén haciendo caso, no haya nadie ayudando, nosotros llámanos, mándanos un WhatsApp al Facebook de Pedro Alejo Rodríguez, mándale un inbox y él mismo, ponte de acuerdo con él, hazle la petición y claro que no te va a decir que no, él te va a ayudar de corazón porque como cada año lo hace y no nada más en estas circunstancias, lo ha hecho en muchísimas más porque lo principal es poder ayudar. Vente para acá, compañera, para que salga la maestra, que salga la maestra, maestra, dice entonces que nadie le hizo caso, nomás bubito. Fue el único que nos ayudó. ¿Y por qué le mandó a traer estos juguetes a sus niños? ¿Por qué? ¿Los quieren mucho o qué? Claro, porque es una comunidad que yo quiero mucho, tenemos muchos años ya con ella, entonces vemos muchas veces la necesidad que tienen ellos de recibir un poquito más de amor y de cariño, ¿verdad? Y de presencia de alguien. Pocas veces nos habían contestado y este año fue el único, el único que realmente nos dijo que sí. Pues qué cosa tan bonita. Bien agradecidos. ¿Están emocionadas, maestra? Sí, claro, y de verlos a ellos cuando la cara que hicieron cuando ustedes entraron. La carita que pusieron cuando llegaron los puestos. Con eso no se paga con nada, con nada, bien agradecidos. Esa es una vocación que se lleva en el alma y en el corazón. Exacto, maestra de vocación, es una pedagoga de corazón, ¿verdad? Eso es lo que le llama la pedagoga de corazón. Y bueno, pues aquí está la muestra, nos mandó a hablar y aquí está Ciudad Empoderado, aquí está. No puede estar Pedro Alejo Bufito por varias razones de que la comisión estatal y todos esos la regaron, pero aquí estamos nosotros. Pero era imposible que nosotros supiéramos que iba a haber otra vez pre-campaña, entonces no era fácil saberlo. No era fácil saberlo, no lo sabíamos. Todos estos eventos ya están programados, ya la ayuda siempre, año con año la hemos hecho, entonces el día de hoy aquí estamos. ¿Cómo ven? Si empezamos de una vez a repartir los juguetes a todos los pequeñitos que aquí están con ansias esperando. Vamos pasando por favor. Una bolsita de dulces y una... y la de niños Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Ay, está bien bonita esa niña Vuelve, chiquita Vuelve, chiquita Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle ¿Cómo dejar de recibir esas sonrisas de estos niños? Las sonrisas más bonitas del niño Las sonrisas más bonitas del mundo son las de un niño Es lo más bonito que puede haber Dos bien prendidos Todos así A la cámara, adiós, adiós Ay, güero A ver, una pelota Pásenle, esas sonrisas Les van a regalar un juguete Esas sonrisas, ¿dónde están esas sonrisas? Te van a dar una sonrisa Así, diré, así la sonrisa Un juguetote les van a dar ahorita Sonríe a la cámara, dile adiós Adiós Mira las manos Mira las manos Pásenle, pásenle Adiós Adiós, güero Pásenle, pásenle Adiós 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 Ay, qué bonito la cara ¿Tenemos? Ay, qué bonito soporte Adiós, güero Adiós 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 Gracias De nada Ay, güera, mira qué bonita Cuando les den su juguete Digan adiós Así, adiós 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 Gracias ¿Tienes que quiere pelota o bula bula? Pregúntales ¿Qué te llegas a dormir? Ay, 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 ay Adiós 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 ¿Tiene Dios? ¡Vuelta arriba! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vuelta arriba a todos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Corriendo! 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 ¡Listo! ¡Gracias! ¡Que lo amo! Seguimos aquí con los niños ver sus sonrisas, el agradecimiento de esos pequeñitos Pedro ¡Más fuerte! ¡Otro! ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Gracias, ¿quién? ¡Pedro! ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias, Pedro! ¡Eso es un saludo para Pedro de una pequeñita que dice, ¡Gracias, Pedro! ¿Cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo vamos a dejar de hacer estas actividades? ¿Verdad ahorita que no podemos dejar de hacer este tipo de actividades? ¡Ay, claro que no! Es una satisfacción enorme el observar a los niños bien contentos y a las maestras también porque uno como maestra se siente bien contenta cuando le regalan cosas a sus niños y en esta ocasión pues nos tocó venir aquí al Héroes de Macosari y pues muy felices todos todos muy contentos y agradecidos sobre todo por el presente que se les hizo llegar por los juguetes y por todo ¡Claro que sí! Estamos muy agradecidos con la gente que se tomó la delicadeza el tiempo de ir, comprar de obsequiar todos esos juguetes de donarlos al colectivo de Ciudadanos Empoderados para nosotros poder traérselos a los niños como cada año lo hacemos y sin fines de lucro gracias al buen corazón de todos los regios por la aportación en juguetes y para poder llevar una hermosa sonrisa y observar la carita de alegría de los niños que los reciben que Dios les bendiga ya saben que Dios bendice al dador alegre muchísimas gracias a todos los que participaron para que esto fuera posible gracias Pedro Alejo por hacer estas actividades que llenan el alma y va llegando mi compañera Ruth un poquito tarde vayamos aquí andamos acompañando a Ciudadanos Empoderados venimos a dar alegría a los niños de aquí de San Bernabé del Kindergarten San Bernabé que estamos apoyando gracias a todos los regios que nos apoyaron con juguetes para hacer felices a los niños de Monterrey muchas gracias a todos y pues a seguir apoyando a Ciudadanos Empoderados gracias a Pedro Alejo que cada año hace esto que ayuda a toda la gente de Monterrey bueno firmes y dignos saludos adiós firmes y dignos las últimas palabras para Pedro Alejo alguien se deja ok pues muy agradecida muchas gracias por su apoyo por su ayuda por su cariño hacia todos los niños que no conocen pero que definitivamente este de corazón por medio de nosotros y aquí lo esperamos para el día del niño y para nuestra graduación no se vale decir que no gracias muchas gracias por todo gracias por todo el apoyo aquí con el kit de los niños bueno despedimos de esta transmisión muchas gracias por habernos invitado nos la pasamos de bonito los niños son lo más hermoso que hay en el mundo la sonrisa que te dan dan ganas de darle toda la bolsa de juguetes por cada sonrisita pero bueno mínimo se les responde con esa sonrisa un juguetito un dulcito y muchas gracias a todos aquellos que donaron sus juguetes para la posada toda la gente tan bonita que ha donado esos juguetes de veras que bonito gesto de parte de ustedes y aquí está ya aquí esperemos que lo vean viene el video también el video oficial aparte de la transmisión donde se va a ver la entrega de juguetes ahorita miren quedaron juguetitos vamos a seguir regalando más juguetes aquí están aquí están los que quedaron completitos van a la camioneta y se van al sur del estado a la persona que donó los bolos muchas gracias muchas gracias por ese detallito gracias gracias y aquí estamos el equipo de Ciudadanos Empoderados firmes y dignos firmes y dignos firmes y dignos con Navidad feliz Navidad a todos gracias gracias por ayudar vamos al sur del estado prepárense vamos para allá firmes y dignos nos vemos en Marlene Villarreal Ciudadanos Empoderados y amables